¡Hola, chicos! Estamos en un nuevo vídeo y... Hoy ya estamos aquí con Sofía. Con Sofía, correcto. Vamos a hacer maratón, ¿vale? De el show de los Tres Chiches Tigres México Media. ¿Vale? Os gustó mucho, nos encantó a vosotros. La verdad que sí. Y así que hemos decidido ya grabarlo todo de seguido, pero vosotros no lo vais a tener seguido. Correcto. Vosotros lo tendréis partido por día, pero vamos. Durante todos estos días creo que quedan cuatro partes, cuatro por... Sí. No, menos. Tres partes. No, cuatro partes. En las cuales, pues como digo, en estos días se irán subiendo día tras día. Así que simplemente apoyar ahí con un likeazo y cuanto antes lleguemos a la meta de likes, voy a pedir mil likes, no voy a pedir muchos. Cuanto antes lleguemos a la meta de likes, más pronto subo el vídeo. Quiero decir, yo los vídeos los subo a las 11, o a la española, que son como las 4 horas México. Si vosotros dejáis un like muy fuerte y llegamos a mil likes antes, pues a lo mejor a las 12 horas México está subido. O a la una, ¿sabes? Más pronto. Así que todo esto depende de ustedes, nuestros televidentes. Muchas gracias a todos por el apoyo. De aquí un saludo a Eric y Carlos, que me mandaron fotos el otro día y que estaban viendo el vídeo y demás. Pues a mí Eric no me salió. No, me mandaron fotos a mí de que lo vio hoy. Ah, vale. No, que lo mandan, pues sí se pone Instagram, que también nos podéis etiquetar en Instagram y pues os mandamos un saludito personalizado. Muchas gracias a todos, chicos. Y dicho esto, vamos a darnos un poquito, ¿qué, Sofía? Os saluda Erika. El grano de la vida. Vamos allá, let's go. Vale, chicos, la última y la dejamos por aquí. Así que comenzamos con la parte 2. Gracias por darle sentido al show, las personas que llegaron tarde. Es verdad, no sé por qué, pero así somos. No, seamos honestos, hay veces, me ha pasado, que tienes tiempo suficiente, pero como quieras se te hace tarde. O sea, tenemos ese don, ¿verdad? O sea, el don de los mexicanos. Esto que les voy a decir no es más que por cultura general. El país que tiene el primer lugar en puntualidad en este mundo es Alemania. Damas y caballeros, en Alemania, si tú llegas tarde a una reunión, es lo equivalente como si le estuvieras mentando la madre a la persona que te estaba esperando. Es sumamente estricto allá. Qué bueno que no vivimos allá, ya te hubiéramos partido tu madre. Bueno, es que sí soy un poco impuntual, pero no estamos hablando de eso. El segundo lugar lo tiene Suiza. Pienso yo que por eso son buenos haciendo relojes en su bella. Qué bueno que no hay relojes mexicanos. Sería un de los mexicanos normales. De hecho, y el tercer lugar no sabías. De hecho, referente a esto voy a decir algo y es que en Suiza está mal visto hacer horas de más en el trabajo porque se considera que es porque no ha sido suficiente realmente productivo. O sea, es tu culpa. Ok, ok. Encima es como si tú eres culpable. Sí, tienen la hora muy... cuando lo supe es Japón. Tiene el tercer lugar en el puntualidad. Ese se me consta. Ay, nunca has ido a Japón, Tucho, ¿y cómo sabes? ¿Ni amigos japoneses tampoco tienen esos? Que yo sepa. No, pero he pedido sushi a domicilio y siempre me traen la comida bien puntual. Oye, güey, ¿qué puntual eres tú también? Sí, yo sí, güey. Cada tres minutos una pendejadita. Otro tres minutos, otra pendejadita. Pobre Che. Güey, sí es un show de comedia, pero es importante decir datos reales, que la gente los puede googlear. Mi dato también es real. Güey, por favor, ya, sí, déjalo, güey. Así déjalo. Miren, también les voy a decir los tres minutos Pobre Che, se meten con él. El primer lugar lo tiene Arabia Saudita, el segundo lo tiene Nigeria y el tercero lo tiene la India. Si se fijan en esta lista de tres, hay dos cosas muy importantes. La primera es que no está México en esa lista. Sí, no somos tan imputuales, Pedro. No, no es por eso. Lo que pasa es que esa lista se hizo con base en una encuesta y México no envió la encuesta a tiempo. Los de la ONU hablaron a mí, disculpa, ya tiene la encuesta y el güey que le tocaba. Sí, ahorita. La chingadera para ahora esa madre. Ahí es donde estuvo el pedo. Y la segunda cosa es que casualmente en estos tres países es permitida la poligamia en los hombres. La poligamia. Es permitida. Es por eso que llegan tarde yo pienso. ¿Y qué es poligamia? ¿Y qué es poligamia? Poligamia, por favor. Obvio sí sé, pero el público no sabe, no está de más si lo explica. ¿Qué? ¿Qué pedo tú, güey? ¿Qué? Me dieron otro micrófono y no sé qué hacer. Eso nunca le había pasado. ¿Quieres probar el mío? Mira, empiezo, yo utilizo este. Ok. Sí. ¿Qué? Oye, ¿y cómo contestan? Tiene que escuchar. No, mejor le sigo con este. Prefiero que sea, aunque sea cortadito, pero que se escuche. Es mejor siempre por partes. ¿Sí? ¿Así le sigo con este? Ok. Bueno, damas y caballeros, estábamos hablando y yo qué, por hecho. ¿Cómo que tú casi no hablas, güey? ¿Cómo que así no? Aguanta. No te lo pongo. Bueno, en esos tres países se pierde un poco el hilo cuando no funciona un discurso. ¿Qué es poligamia, güey? Ah, güey. Ay, ¿qué ha pasado? Ok. Pues que no le funcionaba y mira lo que ha dicho. ¿Qué es poligamia? Erick pregunta, ¿qué es poligamia? Ah, güey. ¿Qué chingado? ¿Qué chingado? Y claro, como si no se le escuchase, ¿sabes? Porque el micro lo tenía apagado y se hace como, uy, se me ha escuchado, ¿sabes? No te enojes, güey, no te enojes. Es algo, es algo que, como son inalámbricos, las frecuencias de repente chocan porque hay mucha gente que ahorita trae su celular, güey, o sea, hay que tener como que más tolerancia, güey. ¿Y si me dan uno con alambre? ¿Eso podría ser la solución? Ahorita lo vamos a resolver, no te preocupes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Oigan, les decía, en esos tres países casualmente es permitir algo poligamia. Yo pienso que por eso llegan tarde esos güeyes, porque como pues tienen muchas esposas, entonces se les hace tarde, o sea, imagínense ustedes que tengan, los caballeros que están aquí, hay un ejercicio mental, que tengan cinco esposas cada uno. Cuando estén a punto de irse a una reunión, dos o tres esposas se las empiezan a hacer de pedo. Si con una, bueno, si vas a llegar tarde, te lo aseguro, o no sé, que tengan un solo baño y se estén arreglando todas las cosas. No mames. Me imagino un pobre árabe bien estresado. Orales cabronas, se tardan un chingo. Y de adentro gritando, pues espérate, nada más tenemos unas pinches secadoras. Y bagachengados, se arreglan tantos y como quiero, no las voy a dejar que se les vea ni madres. Es que esos no vas a les vea los pinches ojillos, ¿verdad? Tía, ¿Qué verdad? Es humor negro, chicos, y YouTube, ¿vale? Es humor negro. Humor. De color. Reírse. Humor de color. Vale, reírse. Hay que reírse en la vida. ¿Vale? Quita el volumen, por favor. Me habla el otro esposo. Bueno. Porigamia. Cuando tengas que decirle a ese que dejé el FIFA, verás. Bueno, no tenía mucho que ver ese reflano, la verdad. No lo entendí. No lo entendí. Oigan, si se han dado cuenta que los mexicanos tenemos mucho eso de a todos le encontramos un dicho, un refrán. Lo que sí no tenemos es... Perdón. El micrófono te lo quieren pasar. ¿Usted cómo sabe? Yo sé quién la del logro. Es otra característica. Somos demasiado mentiches. El micrófono. El micrófono. El micrófono. Ahí te va a pasar el muchacho. En lugar de poner atención al show. Ya no había visto. Lo vio de reojo, pero le damos así continuidad para que no se note. Sí, como que para no interrumpir el show, pero ya lo interrumpió. Ya, pues ya. Por querer ayudar. Por querer ayudar. Ahí te va. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues ahí. Ok. Ahí lo van editando. Si quieren, la persona encargada del video, estamos grabando el show. Se va a entrar una edición. O volvemos a hacer todo este pedo para que se ríen. Bueno, dale. Lo volvemos a hacer y ustedes se ríen, güey, madre. ¿Les parece? ¿Va? Vamos a hacerlo otra vez. No. Por favor, actúen como que hace, mamá. No, ríen, eso, eso, eso. Sí lo vas a hacer en serio, güey. Sí, sí. No pasa nada, güey. Son profesionales. Son un público. Son actores también. Un público, güey. Adelante. Mira, va. Los de la ONU hablaron a Lineki. Disculpe, ya tiré la encuesta. Otra vez. Y el güey. Todo desde ahí. No mames. Era para oro, ya. Y ahí fue donde estuvo el pedo. Y la segunda cosa es que en estos tres países es permitida en los hombres la poligamia. ¿Y qué es poligamia? ¿Cómo se hace saber qué es poligamia? ¿Y qué es poligamia? ¿El público no sabe? Claro, a él lo del micrófono no se puede repetir. Estabas destinado a no triunfar, güey. Hoy no vas a triunfar tú, cabrón. ¿Por qué? Tranquilo, no pasa nada. Es que yo iba a decir que lo explicaran, güey. Yo también sé que es algo de policías, pero explícanlo. Sí, es algo de policías. ¿Pero eso querías el micrófono, güey? Poligamia, poligamia quería decir que los hombres pueden tener más de una esposa. Cinco, seis, siete, diez, las que ellos quieran. Ah, con razón, güey. Con razón los árabes nomás tienen un solo turbante, fíjate. Con razón tiene sentido. ¿Qué tiene que ver eso, güey? Lo que va a decir Pedro, Arig. Como tienen varias esposas, no necesitan más turbantes. ¿Por qué? No, no. No, amor, no. Era ahí, estaba ahí. ¡Ay! No necesitan más turbantes. Vale, 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 vale. Pinche chubi, ¿eh? ¿Cómo se hace? No entendí. Yo sí entendí. ¿Para eso querías el micrófono? Bueno, les decía, les decía que en México tenemos esa característica de a todo encontrarle un refrán, un dicho. Lo que sí no tenemos es esa capacidad de entender los refranes a la primera. Porque han ustedes de saber que los refranes son como parábolas, siempre tienen como una explicación. No se pueden tomar literal. Es más, si un refrán lo tomas literalmente, te pueden meter en pedos, la verdad. Yo me metí en broncas una vez, Pedro, con ese refrán que dice, perro que ladra no muerde. Hay por la casa y hay un perro que ladra mucho. Y sí me mordió. En serio, me mordió por aquí. ¿Ya pasaron tres minutos o qué, güey? Bueno, pero tú bien su ejemplo, porque eso te referías a tomarlo literal, güey. Apáguenle el pinche micrófono. No, no. Apáguenle el micrófono. Es muy sencillo, es muy sencillo el ejemplo, pero sí, por ahí va la cosa. De hecho, existe una canción. Que explica perfectamente el verdadero significado de algunos de los refranes más conocidos en nuestro país. La canción se llama El rey de los refranes y es una de las que ya tenemos pagadas con el mariachillo. Así que, como dicen en las películas de Chente, ¡viene, muchachos! A ver, cabrones. Se aconsequen un poquito. Es que les digo, él les habla así porque ya viene en el contrato. Sí, el contrato. Podemos hablar mal y todo. De hecho, hubo varias cosas ahí en el contrato. Les dijimos que vinieran poquito, pues que saliera barato. Y bueno, les pedí yo al dueño del mariachillo que no hubiera un solo integrante del mariachillo, que estuviera más guapo que los tres tristes tigres. Por lo cual, les quiero agradecer porque cumplieron muy bien. No, no. Pobrecillo. Nosotros nos comprometimos con ellos de que iban a crecer sus redes sociales. Por eso ellos, durante su show, estuvieron diciéndolo. Agréguenos, síganos, la verdad. Entonces, les queremos pedir de paro eso. Denles un like. Yo me metí hace poquito y si tienen bien poquito, ¿sabes? Y nomás por amor, estuve estoqueando y casi son puro familiar. No, mames. Bueno, sabrosos, caballeros. Hay que seguir ahí al mariachillo. Esta canción lleva por título El rey de los refranes. Ojalá que les guste. ¿Te imaginas que ahora el mariachillo, o sea, ahora tienen mazo de seguidores? Podemos verlo, ¿eh? Por curiosidad. Venga, vamos a verlo. Venga, va. Corte. Bueno, chicos. Podría ir a Instagram. Bueno, chicos, trajo a comprobarlo. Pues en Instagram tienes unos 8.500 seguidores, en YouTube no muchos. Igual en Facebook entiendo que podrían tener algo más. Sigamos. Bueno, vamos a tratar de poner posición de mariachi porque, pues, para que se vea más real, ¿no? Porque nos vemos muy formales nosotros. No sé si se han fijado en eso, que depende del género, en la posición del artista. Por ejemplo, los de música de banda sinaloense siempre, siempre son como que piernas separadas, ligeramente flexionadas. Siempre tienen los instrumentos aquí al frente, como que están listos para hacerle. ¿Qué ha hecho ahí, Eli? ¿Por qué haces eso? Para ser una cabra. ¿Qué te pasa, Eli? Los de música así no creña, onda sexto y acordeón, siempre son así que un pie delante y uno atrás. Es como se paran así. Ya los tenemos bien identificados y las sabemos hacer las posiciones, pero las posiciones que mejor no sabemos son las de trío porque, pues, ya son como así 10 años haciendo el... Espero que ustedes hayan entendido. Perdón, güey, perdón. Está mi mamá, güey. ¿No tiene la parte de arriba de la guitarra? Este, les decía, en cambio los mariachis, los mariachis se paran más tranquilos. Ellos siempre tienen una posición como muy de macho, sacando el pecho, no sé por qué. Así como ellos, ¿te das de cuenta? Así como se paran ellos. Y por una extraña razón siempre tienen una inclinación hacia atrás como paletero en bajada. Ahora que ya tenemos posición de mariachi, esto se llama el rey de los refranes y dice así. A ver, canción, va. ¡Fuera! ¡Sí, niño! ¡Ah! 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 El Guitarras Eléctricas. El de Dime con quién andas. Si está buena me la mandas. Ahí es, te diré quién eres. Ahí es, te diré quién. Yo se los voy a explicar. Lo va a explicar. Lo va a explicar. Si te juntas con caballeros de 40 y aún son solteros, te han de querer enchupar. ¡Ah! ¡Ah! Dicen que el que nada debe, crédito en Copen lo tiene. Crédito en Copen lo tiene. ¡Ah! Yo se los explicaré. Si a la muerte no le temes, vos entonces cuando duermes deja desbloqueado el cielo. Y como dijo el chapulín colorado Más rápido cae un hablador Que siento volando Y más vale bajarla en mano Que a un cojo ¿Cómo? A un cojo en mano No, no Y no tenía sentido Esas dos que ha hecho No tenían sentido ninguno No, no Lo ha hecho al revés, ¿sabes? Yo se los explicaré La muerte no le temes Vos entonces Cuando duermes Deja desbloqueado el cerebro Atento a los refragis ahora Están cambiando Más rápido cae un hablador Que siento volando Y más vale bajarla en mano Que como, que siento volando, ¿verdad? A ver, eso es algo Aunque la mona se vista de seda Como quiera se ve bien No, no Es mona se queda Es mona se queda Yo se los voy a explicar Se van a enojar Se van a enojar Todos sabemos que no aplica Para la región montana Hay muchachas muy bonitas Que ya cuando se despintan Un pinche susto te das Más vale pájaro en mano Que con granos en el año No queda Yo se los explicaré ¡Qué complica, muchachos! ¡Qué le bajen también! ¡Sáquenlo, pero no le saquen! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! Ficiendo agujero Porque sea padre No lo apliques, no seas güey El que es gordo, aunque lo fajen Se le ve bien gacho el traje Esta fue la persona ¡Qué persona! ¡Qué bueno! ¡Así levanta la boca! ¡Pobre Zoine! ¡Pero te vas a aguantar! ¡Dijiste que el show era sano! ¿Es un show sano? ¡Ya la veo que estás chingando! ¡Yo no me voy a dejar! ¡Ah! ¡Contéstale! ¡Yo no sé de qué te quejas! ¡Con esas pinches orejas! ¡No me hace falta volar! ¿Y esto es mucha pinche risa o qué? ¡Ya ni deberían de estar en el escenario! ¡Acabándose la rola! ¡Dame chance de correrlos a mí por favor! ¡Muchachos! ¡Chingazo madre! ¡Vámonos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tío, mentira! ¡Aleric Mandare! ¿Y de qué manera? ¡Te quisiste lucir un poquito ahí, no? ¿Yo? ¿Tú dijiste que en este show no iba a haber bullying? ¡Y ya empezaste! ¡Ay, no es bullying, Jesús! ¡Es un refrán también! ¡No es de los más conocidos! ¡Pero me llamó la atención! ¡Dije, lo voy a incluir! ¡O sea, es mentiroso, Pedro! ¡¿Cuál es el refrán?! ¡Qué mentiroso, güey! ¡Jajaja! Me estoy ni metiendo mierda al rato, eh! Lo reconozco así he hecho mentiras, pero me quedaba bien porque... Otra característica del mexicano es que somos bien mentirosos. Entonces ahí pensaba seguirle. No, de verdad. Eso es algo muy nuestro. Miren, tenemos eso. Siempre hay unas bajo la manga. Es más, sin ir tan lejos. Lo primero que hace un artista mexicano al pisar un escenario es decir... ¡Y uno más que hermoso público tenemos, güey! Ya nada más que... Independientemente, ¿cómo este público lo dice? Y aquí coincidió que sí está poca madre el público, pero... Hay güeyes que como esté lo dicen, de verdad. Hay tantas mentiras del mexicano que no terminaríamos de mencionarlas. Pero yo les quiero... A ver, vamos a ver. Cuando uno conoce a una chica y el mismo día que la conoces ya estás en plena acción con ella, ahí surge una mentira. Porque cuando estás en pleno faje, la mujer suele aventar al hombre de esta manera. A ver. A ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Es que apenas te conocí hoy y ya estamos haciendo esto, nunca me ha pasado. Es una mentira muy bonita. Es una mentira, se complementa de manera perfecta cuando el hombre le agarra las manos. A mí tampoco. Y yo tampoco. A mí también. Se aguanta la risa. Y le dice... Tranquila. Te entiendo. Hey. Tranquila. A mí tampoco me había pasado. Es una mentira muy bonita, pero hay que dejarla fluir. Se puede arruinar si ella le dice... Ay, no seas mentiroso. A chica, pues... Tú tampoco. Hay tantas mentiras del mexicano que no terminaríamos. Pero hay tres que ya están instituidas como las tres mentiras del mexicano. Yo sé que ustedes saben por cultura general. Las tres mentiras mexicanas. Nos vamos a recordar. La primera es... Mañana te pago. Un clásico. Es un clásico. Seguimos cayendo. Sé que se están acordando de alguien que les debe. La segunda mentira es... La última y nos vamos. Típica. Típica también. Y la tercera mentira... Me gustaría que alguien de este bonito público la mencionara. La tercera mentira del mexicano es... Nomás la puntita. Efectivamente. Nomás la puntita. Si gusta pasarle aquí el escenario para... No, no, no. Decía para que le hicieran el micrófono, pero se escuchó. Sí alcanzaron a escuchar. Miren. Efectivamente, nomás la puntita es la tercera mentira del mexicano. Mentira que generalmente sufren las mujeres. A ver, ¿qué pasó con eso? Obvio. A ver. No quiero que esto se malinterprete. Yo lo digo porque cuando van a cortarse el pelo a la estética. Siempre piden que les corten las puras puntitas. Y todas salen bien encabronadas de la estética. Pinche vieja me dejó bien pelona. Ya no regreso a ese pinche lugar jamás. Y siempre vuelven a donde mismo todas. Y regresan porque ustedes tienen la culpa. No son honestas cuando les ponen el espejo. ¿Cómo lo ve, amiga? Bien. Bien. Justo así lo creeríamos. Otra mentira. Claro. Porque esto es calmo, es real. A la vuelta te va la de la iglesia. Doy fe. Una actitud 100% mexicana porque cuando yo dije esa mentira la sufren mucho las mujeres, ustedes pensaron otra cosa. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen la mente dañada. De verdad, de verdad. No es porque todo el show tenga ese contexto. Es normal, gachos. Y eso, no se sientan mal. Es normal porque son mexicanos. Eso, como dice un amigo, ustedes ya lo traen de nacencia. De nacencia. De verdad. No se sientan mal por eso porque el mexicano es así. Incluso somos famosos a nivel mundial por nuestras palabras raras, nuestros albures, nuestra forma de ser mal pensados. Y esta famita la hemos adquirido gracias a telenovelas mexicanas que triunfaron en el extranjero. Sé que a lo mejor no es su época, pero les voy a mencionar una que marcó. Una etapa muy importante. María Mercedes. Estamos en Caballeros. María Mercedes, no sé si se acuerdan, pero era Thalía. Era pobre. Se cansa con un beckers millonario porque le vendió un cachito de lotería. Ah, sí, sí, sí. Es la que su madre los abandonó porque su padre jamás cumplió, ¿no? Sí, sí, es esa. ¿Se tocó ver esa novela o qué, Chuy? No, no, no. Yo la vi. Pero me sé la canción, Eric. Todo el mundo se la sabe. Esa es la de... María Mercedes está serviendo a usted. De mi familia me encargo yo. Mi madre nos abandonó porque mi padre era bien huevoso. María Mercedes. Seguro que no tenía nada que ver. Es muy padre, ya ves que era un danzón, está muy bonita. Pero eso no era lo que llamaba la atención de la telenovela. Lo que llamaba la atención es el acento de María Mercedes. Era un acento chilango muy, pero muy peculiar. De casualidad en este público tan bonito tenemos algún capitalino. ¿Chilangos tenemos? Levante la mano. Ahí está. Nunca faltan. Bienvenidos. Sí. No, no, no. Lo dice en buena onda. Como hay demasiados en la Ciudad de México, ellos están esparcidos por todo el planeta. De verdad. Como que hay un convenio. ¿Sabes qué? Me faltan chilangos en Monterrey. Ahí te van 20, güey. Y los mandan, ¿no? Bueno, los que levantan la mano no me van a dejar mentir. En la misma capital hay varios tipos de acento. Yo nada más voy a mencionar dos. El primero que voy a mencionar es el acento chilango neutral. ¿Cuál es ese? A ver. El que hablan los que dicen que no tienen acento. Ellos lo niegan rotundamente. Tú le puedes decir a un güey de esos. Eh, güey, hablas bien raro, cabrón. Y te va a decir. ¿Ya ves cómo eres? La neta, yo no lo tengo tan marcado, pero luego hay gente que sí se pasa. Es como que no, como que sí. Es como que a mitad, ¿no? Se nota que este cabrón es chilango, ¿no? Y hay otro que es sumamente marcado, pero esas personas no me gustan ni criticarlas porque es gente muy noble, gente que todo les parece bien. Son gente muy positiva. Un güey de esos le puedes decir. Vamos a escutar este. Y te va a decir. ¡Va, va, me late, cámara! ¡Va, me late! De esos güeyes todos les late. Ya quisiéramos tener ese pinche positivismo nosotros. Bueno, María Mercedes lo que hacía es que mezclaba estos dos acentos. Chicos, lo vamos a dejar por aquí. Y en la siguiente parte, pues obviamente en la parte 3. Bueno, familia, pues hasta aquí esta parte 3. Nosotros vamos a seguir disfrutando del show, ¿vale? Así que, por favor, apoyar ahí con un likeazo porque es que nos estamos riendo muchísimo. Y está súper, pero que súper divertido y entretenido. Exacto, queda la mitad del show todavía. Y tengo muchas, pero que muchas ganas de verlo. Así que, ya sabéis, apoyar ahí con un likeazo. Suscríbanse y por comentarios nos ponéis si os ha gustado o no. Un abrazo, comentadnos cositas y nos vemos mañana con la parte 3. Chao.